Armas y armadura Stasis Es que solamente hay 5 armas de Stasis Y una es la misma, solo que en versión experto En fin, creo que está realmente interesante pasar por esto Porque yo mismo tenía muchas dudas y he dicho Venga, voy a estudiarme todos los mods, todas las armaduras y todas las armas Vamos a ver qué es lo que han añadido al completo Para poder explicaroslo bien, así que pasemos por ello Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda Dedicados a temporada de los perdidos y a todo el nuevo contenido Incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro Y todo lo que necesitéis Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda Para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar Con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore Además de patrocinador del canal desde hace más de un año Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción Empezando rápidamente por el cómo se consiguen estas armas Y podéis farmearlas a través de los engramas umbral Como veis, tenemos herramienta de los perdidos que os permite obtener armas de la temporada de los perdidos Ahora, solo hay dos de Stasis de entre un grupo de armas que hay Pero es muy fácil farmearlas a través de aquí Al menos es algo casi, casi garantizado Teniendo en cuenta que aquí en este paquete os pueden venir esas armas Luego tenemos las armaduras Esto no significa que os vayan a venir con habilidades de Stasis Es realmente lo único que quiero mencionaros de esto Las armaduras con Stasis vienen de cualquiera de las armaduras ahora mismo Y se le pueden aplicar modificadores de Stasis Que es lo que las hacen diferentes Y enseguida pasamos a ello Luego, por cierto, aquí podéis concentrar los engramas En algo más preciso Por ejemplo, aquí podéis escoger entre el cañón o el arco Os puede tocar uno de los dos Así que es más fácil farmear el cañón de Stasis aquí Y aquí sería más fácil farmear la escopeta de Stasis Estos, como veis, cuestan algo más de estos nuevos puntos Este nuevo material de temporada Pero, pues eso es una forma más garantizada Bueno, casi garantizada de obtener estas armas Además también de farmeando las actividades de temporada Y completando, pues eso, las aventuras de esta temporada Ahora, las únicas que podemos utilizar por ahora Son Fractetista, la nueva escopeta de Stasis Y también Bulpecula, que es el nuevo cañón de mano de Stasis Tenemos otras tres armas de Stasis Y enseguida pasamos por ellas Pero haciendo una preview Una preview, sí, una preview Una breve review De estas dos armas La verdad que ambas me parecen geniales Hacía tiempo que no me sorprendía En plan, el cómo se siente un arma Pero estas dos armas de Stasis tienen algo A la hora de disparar El cómo suena El cómo impacta el disparo No sé cómo explicarlo Pero se sienten bien, en general La escopeta es cinética Vale, bueno, es principal, mejor dicho De Stasis, ¿no? Y eso es importante Porque hay pocas principales Que utilicé actualmente Vale, pero esta en particular La verdad que me ha gustado mucho Mira que tengo un horizonte astral experto Pero es que la forma en la que dispara Y cómo suena esta escopeta Me encanta Ahora, lógicamente te puede venir Con muchas mejores ventajas Que con las que me vino a mí en particular Vale, y hay una en particular Una ventaja que es nueva De las armas de Stasis Realmente interesante Y enseguida la analizo para vosotros Pero El cañón de mano también Me ha parecido realmente increíble De nuevo, o sea, se siente genial Disparar con él Ahora que han mejorado Los cañones de mano en PV Se siente muy bien Es incluso capaz De fundir jefes Los cañones de mano Sí O sea, están empezando A fundir jefes con ellos Pronto Pasaría a explicaros El cómo Vale Y el eso El cómo sacar de partida Los cañones de mano De ese modo Porque es que es realmente increíble Que se le pueda causar Tanto daño con un cañón de mano De cualquier modo Este, como os digo Me han parecido geniales Las armas de Stasis por ahora Y ahora Vamos a pasar a las otras Tres armas de Stasis Que aún no hemos visto Y a esos modificadores Que os estaba hablando Si os fijáis Estas armas Os pueden venir con una ventaja Llamada Sepulcro Que hace que los golpes finales De precisión Generen un cristal de Stasis En la ubicación de la víctima Ahora No te mide la suerte De que me venga con esta ventaja Pero me parece genial Perfecta para el PVE En particular Aún no la he probado No sé qué tan efectiva es Pero en mi opinión Suena genial Vale Y ahora No sé si los modificadores De Stasis De la subclase Aspectos y demás Se aplicarían a estos cristales Pero es posible Es algo al menos A tener en cuenta Porque es algo Que aún no he probado Y como veis Estas son las ventajas Entre las que os pueden venir Bueno Con las que os pueden venir Como os digo No tuve la suerte Que me tocará esta Pero esta En mi opinión Es de las más interesantes O sea es como lo que la hace Más de Stasis El arma Me parece genial Esta ventaja Así que si la tenéis Guardadla Me parece Al menos un arma Muy interesante a guardar Vale Quizás no la mejor En plan para PVP Pero para PV Me parece muy interesante Y bueno Ahí podéis ver Todas las ventajas Con las que os puede venir Podéis pausar un segundo Ahí ya habéis checado Los estados Como veis De 180 Disparos por minuto Y se siente genial La verdad Para ser de 180 Que hacía tiempo Que no usaba de estos Así que muy buen Cañón de mano En general Luego tenemos la escopeta Fractale Fractalista Era Fractal En fin la tengo en inglés Ahí De cualquier modo Aquí podéis ver las ventajas Que es lo que os quería mostrar En este caso No tenemos la ventaja sepulcro Vale Esta no viene con esa ventaja Vale Pero como os digo Es una muy buena escopeta Vale Y una a tener en cuenta En mi opinión Vale Una de las mejores ventajas Serían disparo inicial Opening shot Ahora Primer disparo Se llamaba en español Si no me equivoco Y también Bueno Slideshot Está bien Aunque no la uso tanto Personalmente Quick Quick draw También estaría bien Hay varias O sea Si este par Me parecen interesantes Y esta también En fin Ya obtendréis vosotros Vuestros god rolls Y pronto cuando pueda Analizar las distintas Armas Y como funcionan Con las ventajas Usuales A ver Ahora Aquí tenemos otra De las armas Stasis Si O sea El nuevo arma Del estándar de hierro La nueva pistola También será un arma De Stasis Lo que significa Que será principal Bueno De hecho Déjame comprobarlo Es cinética Se supone O sea Si debería ser Como principal Del O sea Si De la parte De armas principales Ahora Este También puede venirte Con sepulcro Y eso me parece Muy interesante De cara al PVE Vale Porque el PVP Es porque no es tan fácil Acertar un precisión Con la pistola Si te lo puedes sacar 100% Pero bueno No creo que le saquemos Tanta partida De esta ventaja En PVP Como lo haremos En PVP Vale Cualquier Tenemos una ventaja Muy interesante Y me encanta Que esté en este arma También Como veis Un 0,34% De gente Lo ha obtenido ¿Por qué? Porque estaban guardando Los engramas Del estandarte de hierro Vale Eso es algo Muy recomendado De hecho Hacer Poco antes De que termine la temporada El último estandarte Guardarse esos contratos Para canjearlos Al inicio En la próxima temporada Y bueno Aquí la habéis visto Habrá que probar Que tal funciona En este caso Aún no he podido Hacerme de ella Es posible que Algún de vosotros sí Así que decidnos Que os apareció Abajo en los comentarios Si la tenéis Pero Tenemos otro arma De Stasis Y se trata Del nuevo fusil De fusión lineal De las pruebas De Osiris Lo cual me parece genial Esta en este caso Es pesada Vale Es un fusil De fusión lineal Pesado De Stasis Vale También cuenta Con la ventaja Sepulcro Aquí la tenéis Y la verdad Que estoy Interesado Por hacerme Con este arma De nuevo Sepulcro Creo que estará Bien Para PV Aunque en este caso Los fusiles De fusión lineal Personalmente Los utilizo más Para fundir jefes Así que es posible Que por palme Cunda más En ese aspecto Ya veré Vale Porque Sí Ya veré Habrá que probarla todavía De nuevo Esta es otra arma Que se ha podido obtener Ya Como veis 0,07% De gente la tiene Si alguno de vosotros La tiene Decidnos en los comentarios Que os ha parecido Este arma Aquí podéis ver Los estados Por cierto Si os interesa Pero sí Por ahora no la he podido probar Cuando me haga con ella Veréis gameplay Y le haremos un mejor análisis Y luego por otra parte La última es La misma Pero en versión experto Vale Si llegáis Impecables Al faro Si lográis un pase impecable Pues obtendréis Bueno Tenéis la posibilidad De obtener este arma También viene con sepulcro Como no Aquí no sé si aparecen El resto de ventajas Pero bueno Básicamente le puedes meter También los mods experto Adeptonoi Debería estar mejor Por lo general Aquí podéis echarle un vistazo Al diseño Que la verdad Se ve increíble O sea así Con este dorado Es como se ven las armas De las pruebas de Osiris Si le metes el shader de Kalus Me habéis preguntado A veces como hago Que algunas de mis armas Se vean de este dorado Literal Vale Y es porque eran las armas De las pruebas A las que les metía El shader elegido de Kalus Que era del año 1 Y bueno La verdad que se ven genial Así las armas Completamente doradas Y bueno Esas son todas las armas Vale Habrá que probar Estas últimas 3 Que os he comentado Con las que aún No me he podido hacer Si tenéis cualquiera de ellas Decidnos que os aparecía Abajo en los comentarios Pero la verdad Que súper contento Con estas 2 Que ya he podido probar Con el cañón de mano Y la escota La verdad Me han parecido geniales Por otra parte Aquí tengo una serie De piezas De Stasis Vale Así que vamos a analizar Las que tengo Pero luego pasaremos A todos Y cada uno De los modificadores Vale Y a que piezas Se aplican Para empezar En el pecho Se puede aplicar uno Realmente importante En mi opinión De cara a futuros O casos Y actividades endgame Que incluyan Daño de Stasis Y es este Resistencia a la Stasis Que reduce el daño A Stasis Recibido de combatientes Mi pregunta es Si también reducirá La capacidad De que te congelen O la forma En la que te ralentizan O sea Supongo que se refiere Solamente al daño Vale Pero me pregunto Si tendrá algún tipo De resistencia De cara a eso Supongo que no Porque supongo Que lo detallarían Pero me parece Modificador importante Teniendo en cuenta Que ahora hay Poseídos y repudiados Que utilizan Stasis Y es muy probable Que en próximos ocasos O actividades en game Empiecen a tomar Un papel importante Que se noten Vale Que sea importante Equipar estos mods Y este en particular Me parece muy interesante Luego En los guantes Por ejemplo Podemos aplicarle Estos modificadores Impulso de granada Que hace que cuando consumes Toda tu energía de granada Obtengas más energía de granada Realmente interesante En plan Como suena este modificador Y luego tenemos esto Que hace lo mismo Pero con la habilidad Cuerpo a cuerpo Cuando la consumes Obtienes más energía Cuerpo a cuerpo Así que está genial Ahora vamos a probar Algunos de estos Vale Pero por pasar Por los modificadores Rápidamente Vamos a terminar con ellos Si nos vamos A la cabeza Los modificadores Que podemos aplicar En la cabeza Parece que solamente está este Que desbloqueado Llamado preservación de poder O sea Los que no has desbloqueado Te aparecen como En transparente Vale Así que si Este parece ser el único Que tenemos por ahora Vale Y hace que los golpes Finales con la super Generen orbes de poder Adicionales para tus aliados Una ventaja Interesante Porque de hecho Hay exóticos Que como ventaja Exótica tienen esa Vale O subclases Vale Que te permiten Generar más orbes Utilizando la super Así que Interesante el mod Habrá que ver Si merece la pena Y cuántos orbes Se pueden llegar a generar Vale Porque igual podemos Cargar la super De nuestros compañeros Con un par de estos mods En el casco O al menos Con un par de guardianes Que tengan esos mods Luego En los brazos Tenemos los que habéis visto Ya hemos pasado por ellos El que regenera granadas Y el cuerpo a cuerpo Al consumirlo En el pecho Tenemos resistencia A la Stasis Ya hemos pasado por él También Como os digo Creo que quizás Ahora no sería Tan tan útil Pero definitivamente Bungie quiere hacer algo Con el daño de Stasis Quiere añadir más enemigos Y por ahora Hay repudiados Y poseídos Probablemente Que decían Meter más de uno Que incluya Esos enemigos Tenemos por ahora El quill hueco Así que es importante Tener en cuenta Estos mods Luego Orbes de regeneración Para las botas Hace que al recoger Un orbe de poder Se otorga Una pequeña cantidad De energía de habilidad Que tengas menos cargada Vale Es decir Creo que se le podrá Sacar partido De modo que Si gastas Tu habilidad de cuerpo Tu habilidad de clase Tu granada Y empiezas a recoger Orbes Es posible que tu Super se recargue Más rápidamente O sea Ya se recarga Con los orbes Pero esto quizás Podría hacer que se cargue Aún más rápido Solo cuesta un punto De poder Así que me parece Un mod interesante Al que quizás Le podemos sacar Partido de ese modo Vale Quizás si nos metemos Un par de esos mods Y hacemos lo que os he dicho Se puede recargar rápido Aún tengo que probar Esas cosas Tenemos impulso de utilidad Luego para el distintivo De clase Que hace que cuando consumes Toda la energía de clase Genera más energía de clase Y remate Regenerador Que hace que Se consuma una décima parte De tu energía de super Al hacer un remate Y obtengas energía Para la vida Que tengas menos cargada ¿Vale? Eso es otra Bueno, otra de las cosas A las que le podemos sacar partido Vaciendo el resto de habilidades Que no nos interese En cargar O sea, en este caso Lo haría solamente Para la super Que creo que es lo más importante ¿No? Pero es importante O sea, es interesante La de cosas que se pueden Hacer con esto Las ideas que me vienen Y finalmente Para el estilo de combate Tenemos dilatación elemental Del tiempo Que hace que los mods De pozo elemental Que otorgan beneficios De tiempo limitado Ahora se puedan acumular Para aumentar La duración de su efecto Con cada copia Del modificador equipado Así que se le puede sacar partido Teniendo más de uno de estos Y bueno, habrá que ver Cómo se le puede llegar A sacar partido Es que qué tan útil es Pero bueno, ahí tenemos ese No me sorprende tanto Por ahora Luego tenemos creador De pozos supremo Que hace que al usar la super Se generen tres pozos Elementales de Stasis Cerca tuyo De nuevo Habrá que probarlo Por ahora No tengo una muy buena opinión De este hasta que lo pruebe Luego Pozo de regeneración Hace que al recoger Un pozo elemental de Stasis Se obtenga energía Para la habilidad Que tengas menos cargada Vale, también enfocados En eso En la menos cargada Y se puede acumular Múltiples copias Para aumentar su efecto Genial por eso Es decir Y cuesta cuatro Así que supongo que será potente Igual se le puede sacar Partido a este también Y finalmente Es que las elementos Elementales Hace que las esquirlas De Stasis Cuenten como pozos Elementales para ti Bueno Habrá que probarlo O sea Este Se le podría llegar A sacar partidos Si le sacas partidos Bueno Si habrá que hacer Un build especial Para muchos de estos Mods de Stasis Pero creo que se les puede Sacar mucho partidos Si pues eso Hacemos mods Dedicados a cada una De estas cosas Y bueno Ahí habéis tenido Todos los nuevos Modificadores Vale, ahora vamos a probar Par de ellos Los que os he dicho De la regeneración Al consumir la habilidad Porque esa es una habilidad Que no habíamos visto En general Lo probaremos con las granadas Y también deciros Rápidamente que hemos visto Enemigos usando Stasis Ya Vale Poseídos Repudiados Lo he comentado así rápido Pero he hecho un vídeo Dedicado a ello Porque creo que es algo importante De cara al gameplay Al futuro del juego Y también a la historia Si es algo que os interesa Vale, vamos a probar Estas nuevas habilidades Como veis tengo Este modificador de aquí Impulso de granada E impulso de cuerpo a cuerpo Vale O sea Al consumir la energía De ambas habilidades Debería obtener más Energía de dichas habilidades Así que vamos a ver Cómo funciona Vale Vamos allá No sé si va a funcionar Con esta habilidad de clase Que traigo La bomba De humo Pero vamos a comprobarlo Rápidamente Vale Ha recuperado un tanto Vale De hecho Si Ahí habéis visto Que parece estar recuperando Un poco más rápido Ha hecho un poco Ahora Tengo la sensación De que si matamos más De golpe Causará un mayor impacto Vale Podemos regenerar más Así que vamos a probarlo Con la granada Reuniendo un pequeño grupo De enemigos Para ver cuánto impacto causa Bueno Esos Han sido dos enemigos Al menos Y ha cargado Pues un 10% Casi Vale Vamos a probar Otra cosa Ahora Vamos a añadir Dos modificadores De la misma habilidad Para ver La capacidad de regeneración Vamos a poner Dos impulsos de granada Y vamos a comprobar Cuánto nos recarga Vale Aquí tenemos un buen grupo Vamos a ver El efecto ha sido Más notable Definitivamente Ha recargado ahí Un cuarto Un tercio Se podría decir Bastante rápido Así que no está mal Aunque he visto Otras habilidades Que hacen que recargue mejor Ahora Si queréis Recargar la granada Prácticamente Automáticamente Tenemos Otros modificadores Que podéis utilizar Como por ejemplo Este en particular Que reduce el tiempo De recuperación De la granada Al usar tu habilidad De clase Ni siquiera tienes Que utilizarla Acerca de combatientes Con lo que es muy útil Vale Y de hecho Si aplico un par de estos Se suman los beneficios Y junto con el otro Modificador Vale Pues aumentas Mucho más Mucho más la regeneración De granadas Y como veis Está a 45 Mi estado Así que bueno Por lo general Conclusión Creo que se le puede sacar Partido Si lo sumas A otra serie De modificadores Estados Ventajas Vale Para potenciar Sus beneficios Así por si solo Tampoco es Tan Tan increíble Y teniendo en cuenta Que ocupa Los lugares De algunos De los modificadores De campeones No le doy Tanto valor Por ahora Vale Habrá que ver Que se puede hacer Cuando se juntan mods Vale El tipo de builds Que se pueden formar Con estos nuevos modificadores Y ver que decide hacer Bungie De cara al futuro Y como desarrollan Estas nuevas armas Estasis Armaduras Estasis Enemigos Estasis Y mucho más Pero por ahora Eso es todo Espero que os haya servido De ayuda para entender Mejor como funcionan Estas armas Estasis Lo diferente que tienen Es posible que quizás En el futuro Veamos escudos Estasis O lo que sea Pero por ahora Estos son sus nuevos beneficios Sus nuevos modificadores Y eso es lo que podéis hacer Con la nueva armadura Como os digo en el futuro Cuando se sepa más Es decir cuando añadan Más cositas Se sepan builds específicos Pues veréis vídeos Al respecto también Aquí en el canal Dicho eso Eso es todo Por ahora Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás!